Estamos aquí con el contador Gustavo Peretti en la columna de semana. ¿Cómo te va Gustavo? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, es esta oportunidad aprovechar para poder hablar porque uno puede reconocer que en los últimos tiempos es como que han surgido nuevos negocios. Se ha dado no solamente en Hernando, sino en diferentes puntos de la promesa y en diferentes puntos de la Argentina a raíz de que con todo el contexto inflacionario, con los ajustes que se han hecho por parte del gobierno y que muchas veces se ha visto también reflejado en empresas privadas que han generado algunos despidos o por otro lado, si bien no han despedido gente, han reducido la cantidad de horas de trabajo y digamos del compromiso con sus empleados. Eso ha significado que se buscan nuevas alternativas por parte de las personas para generar ingresos para poder llevar adelante el nivel de vida que venía llevando. Y acarriado a que haya nuevos negocios. Por ahí uno puede ver que hay algunos que han hecho todas las evaluaciones correspondientes, han buscado asesoramiento y demás y otros que no. Por ahí esos negocios que surgen de forma improvisada es como que les cuesta perdurar el tiempo porque hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar y de poner en funcionamiento a un negocio. Sí, sobre todo en cuanto a la apertura de nuevos comercios, lo importante de tener en cuenta es una evaluación de tres aspectos que son fundamentales. Primero, para la apertura del negocio, todo lo que hace falta desde el punto de vista, digamos, impositivo, desde el punto de vista normativo, la inscripción, tanto en la AFIP, en rentas, en la municipalidad, cuáles son las normas que deben cumplirse para la apertura de determinados negocios y después también un análisis económico en cuanto a cuáles son los gastos fijos, cuál es el nivel de venta esperado que voy a tener de acuerdo a un análisis de mercado que se haga y también fundamentalmente todo lo que concierne a la posibilidad de desarrollo, de crecimiento que tenga el comercio que se haga. Por eso es fundamental, digamos, que se realicen todos los análisis que deben realizarse antes de la apertura del negocio, solicitar el asesoramiento que hace falta para después no encontrarse con que el negocio no funcione como uno esperaba o que no se cumplieron determinadas normas o determinadas regulaciones y empiezan a haber inconvenientes. Entonces, aunque parezca el mejor gasto, termina siendo un gasto que evita derogaciones mayores en el futuro para que el comercio se desarrolle normalmente y pueda crecer. Es importante tener en cuenta algunos elementos, como decimos recién, aparte de lo que citaste, ver la ubicación geográfica en el lugar en el que lo vamos a poner el negocio, pensar también en cuáles son los potenciales clientes, en cuál sería la competencia, el producto o el servicio que queremos vender. Todo eso es muy importante, analizar tanto lo que uno ofrece como la demanda que existe en el lugar donde se establece el comercio, digamos que el producto que uno ofrezca tenga una demanda que pueda satisfacer, digamos, los gastos o los costos que implican poner en un negocio determinado. Es muy importante establecer la zona o el lugar donde se pone el comercio para que, digamos, esté a la mano o esté al alcance de la demanda, que esté en lugares comerciales que significen que sea estratégicos para el negocio que se pone. Eso es muy importante tener en cuenta y es muy importante que la persona que esté analizando la apertura de un comercio se hace solo y convenientemente en todos estos aspectos. El otro día, en realidad hace varias notas atrás, habíamos hablado de la importancia de tener en los negocios los fondos para las tarjetas de crédito porque muchas veces no se toman en cuenta la importancia que tienen porque cómo puede afectar en cuanto a lo que es la venta de un producto o un servicio. Muchas veces vemos que la gente se ha acostumbrado a que paga mensualmente. Entonces, como no tiene crédito en algunos comercios, ¿qué hace? Se acostumbra a manejarse con la tarjeta de crédito y es un denominador común que se da. Por eso, muchas veces, hay algunos comerciantes que pierden vender por no contar con eso. Dado como se está desarrollando la economía hoy en día, es muy importante que el comerciante ofrezca a la demanda la mayor cantidad de canales de pago posible. Hoy en día se necesita financiamiento, entonces una de las formas de satisfacer al cliente es ofrecer la mayor cantidad de financiamiento posible. Ofrecer precios de contado, precios financiados, un financiamiento que sea acorde, que esté a la clase de la gente. Es muy importante que se opere con valores, que se opere con tarjeta de crédito, aparte del efectivo, porque eso hace que la clientela sea mayor. A veces, no todo el mundo cuenta con el efectivo y necesita estos canales de pagos adicionales para hacer frente a una compra o a una erogación. Entonces, eso es muy importante y hace que la posibilidad de venta sea mayor. Si se aceptan valores, si se aceptan tarjetas, si se financian, o sea, que el comercio sea lo más flexible en cuanto a la recepción de canales de pago, es más probable que tenga un crecimiento en ventas mayor que aquellos negocios que únicamente funcione con el efectivo. Estaba pensando en función de la situación. Pensaba que por un lado tenemos que mucha gente busca una alternativa de trabajo y como respuesta aparece la opción de generar su propio negocio. Y pensaba que por otro lado hay que ver la parte económica, es decir, de dónde sacamos los recursos para la inversión inicial, que generalmente es cuando ahí se necesita la mayor cantidad de dinero para pagar, para alquilar, para poner acondicionado todo lo que sea local y demás, para conseguir los productos. Es decir, la inversión inicial siempre es la más costosa. Pensaba que si es una persona que se ha quedado sin trabajo, a menos que haya sido indemnizada, es difícil tener los recursos si no fuese por el canal del crédito. ¿Cómo estamos en situación de la posibilidad de poder acceder los créditos? ¿Cuáles son los requisitos que hoy por hoy se están solicitando? Y por otro lado, las tasas de interés que yo estaba leyendo en estos días como que están muy complicadas. La verdad es que ese es un tema, sobre todo hoy en día en la Argentina, muy cambiante, porque dada la situación más alta de inflación alta, el crédito es difícil de acceso. No todas las entidades bancarias solicitan lo mismo, pero generalmente lo primero que le van a pedir son pagos de los tributos. Entonces es muy difícil que alguien que sí inicie desde un momento cero cuente con el crédito accesario, salvo que tenga bienes u otros ingresos que respalen la creación crediticia. Pero es muy difícil que alguien que sí inicia en una actividad comercial pueda contar contra recursos provenientes del crédito. Por otro lado, al estar tan alta la tasa de interés, sobre todo en el último tiempo, por disposición en el central que han dispuesto a levantar la tasa de interés activa o pasiva de las levan, hasta tasas grosas de 40%, ha hecho que el costo del dinero suba. Entonces el crédito se ha interagido y hasta tanto el país no logre normalizar la cotización del dólar por vía normal y no por subir la tasa de interés para bajar la demanda de dólares, el crédito va a estar muy limitado o si se consigue una tasa de interés muy alta en donde es muy difícil que la rentabilidad de comercio logre cubrir el costo del dinero sin acabar el crédito. Aquí en el estudio se ha observado en estos años de que tanto Daniel como vos, Gustavo, se dan situaciones en donde las personas cuando quieren arrancar con alguna actividad comercial nueva, hacen el estudio del mercado. Si bien no lo hace todo el mundo, pero cuando hay mucho compromiso y mucho interés por generar un nuevo negocio, es importante y se consigue también la importancia del asesor. Sí, si bien tiene un costo todo el estudio del mercado, a veces se tiene que ver como una erogación que permite el análisis, digamos un análisis más frío de lo que va a ser la actividad y más completo. Entonces, digamos, determina la factibilidad o no de llevar adelante la interacción, ya que uno toma muchas obligaciones, por ejemplo, alquileres, el compra de bienes de uso, inscripciones impositivas, una serie de costos fijos que uno encara a la hora de jugar un negocio que si se tomara, digamos, la posibilidad de realizar un análisis en el mercado, a veces uno podría, en el caso de que se viera, de que no es factible llevar adelante el negocio, obviar toda esa erogación y el futuro. Entonces, por ahí, a veces hay que verlo desde el punto de vista, digamos, más integral a esa erogación y es una erogación importante cuando se tiene, sobre todo, duda acerca de la factibilidad del negocio que se encarga.